¿Qué tal amigos y bienvenidos a un nuevo video? En esta ocasión les vengo a hablar de uno de los animes con más trama que estuvo en la temporada pasada. Así es, hablamos de Shumatsu no Haren. ¿Qué tú quieres saber qué pasó después de su anime? Bueno, pues aquí lo vamos a averiguar. Así que sin más por agregar, vamos a empezar con lo que sucedió después del anime de Shumatsu no Haren. Para comenzar tendríamos la reunión tan esperada entre Reito y Elisa, en donde se abrazarían. Habrían palabras de cómo habías estado, has perdido peso, qué bueno que te curas y bla 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 bla. La aburrida charla sería interrumpida por Mahiru, quien la verdad saludaría con más ganas a Elisa que este reito. Sí, porque la verdad no fue como el final de que tú y yo salvaremos al mundo y nuestro amor florecerá. No, la verdad fue más como un... Hola, ¿cómo has estado? Yo bien y tú, mira nada más, qué bonito estás. Y digo, está bien un poquito de drama, pero de verdad que este producto está en el top de los que menos aguanto. Pero está bien, continuemos con lo siguiente. Y para platicar de una mejor manera, irían a un restaurante taiwanés, en donde realmente los adultos estarían discutiendo mientras que los pequeños se iban de excursión. Ya un poco más serios, Reito pondría las cartas sobre la mesa preguntando cuál sería el siguiente movimiento de Izanami, ahora que habían logrado separarlo a él y al número 4 de la UW. Elisa respondería que Izanami no estaba muy organizada que digamos, pues no estaban de acuerdo en cómo es que debían de llevar a cabo las cosas, pues una facción decía que debían utilizar a los hombres y establecer una sociedad primitiva, básicamente usar a los hombres solo con fines reproductivos y nada más. Con esto dicho, le pedirían a Reito que las acompañara a Hong Kong, pues ahí existía una base que se resistía a la UW y sería mucho menos probable que pudieran encontrarlos. Ahí planearían la forma de recuperar a los números restantes y a la clase alta local, para después desplazarse hacia Europa. Ante esto, el prota diría que se estaría moviendo muy rápido, a lo que Elisa respondería que aún no podía revelarle mucha información, pero lo que sí podía decirle era que existía un complejo de investigación a la altura de las que existía en Estados Unidos y que si él era capaz de llegar a ese complejo, podría ser posible que crearan una vacuna contra el virus MK. Ahora pasaríamos con el número 4, quien como ya sabemos estaría en manos de la facción de Izanami que prefería llevar la cosa mucho más de la vieja escuela, pero eso sí, no lo excluirían de hacer ciertas actividades. Y sí, porque realmente nada más lo utilizaban casi casi como ganado, lo alimentaban, le daban de beber, había delicioso y pues ahí estaba, nada más. Ahora, entraría a escena una pequeña niña de nombre Coco, la cual parecía conocer a Zen, que era el nombre del número 4, y hablaría un poco con él a pesar de que él tardara un poco en reconocerla. Sin embargo, al darse cuenta de quién se trataba, ella se ofendería de que no la reconociera más rápidamente, además de decirle que ella sabía que él detestaba a su padre hacía mucho tiempo, lo cual era entendible, pues su padre no era una persona muy agradable que digamos. A lo que él respondería que sí, que qué fea infancia tuviste, pero yo quiero ver a mi esposa, ándale dime dónde está mi esposa, no seas así. Pero mientras que éste hacía su luchita por obtener información, la niña lo amenazaría con un cuchillo y le diría que entendía su preocupación por su esposa e hijo, pero debía de entender su lugar como esclavo sagrado. Básicamente le diría que tu caso es muy feo, pero pues de aquí no te vas a mover, pero para que viera que ella era más banda que las demás, lo sacaría a dar una vuelta por el pueblito que habían improvisado, y mientras daban su recorrido se encontrarían con Izume, quien regañaría a Coco, y espantaría un poco a Zen diciéndole que por favor ya no tratara de escapar, a lo que él solo podría asentir con la cabeza. Al seguir con su paseíto se encontrarían con la madre de Coco, de nombre Abou Koron, y después de lo usual, o sea de preguntarle cuánto tiempo nos habíamos visto, que no nos veíamos todos y todo el teatrito, procederían a hacer el delicioso. Así es muchachos, en este anime hay muchísimo delicioso, y poquito le falta para convertirse en aquellos que solamente leen la biblia, tú sabes cuáles son. Y saltándonos el inicio del manga porque está atiborrado de delicioso, pero si tú quieres leerlo te lo dejo acá abajo en la descripción, tendríamos a Zen, Izumi y a su hija, en donde estas últimas estarían creando un tipo de fármaco, el cual le daría una increíble potencia para leer la biblia a nuestro pobre conejillo de indias, pues en sí lo dejarían sin delicioso durante una semana entera, para que el medicamento hiciera bien su efecto. Pues cada día que pasaba, chicas iban y lo visitaban, pero ya ninguna estaba con ganas de leer la biblia con él, lo cual después de que al principio lo hicieran tanto y tan frecuentemente, causaría conflictos en el cuerpo del pobre Zen. Y ahora nos saltaremos dos capítulos del manga porque realmente tienen muchísimo delicioso, y a YouTube no le gusta eso, ¿verdad? Pero en estos números en sí hablan de un dios que guiará a Izanami hacia los nuevos confines, y este solo podría aparecer después de un ritual en el que básicamente hacen muchísimo, pero muchísimo delicioso. Y ahí despierta, nada más, de eso tratan esos números. Obviamente después de esa increíble demostración de aguante, Zen colapsaría de cansancio, y despertaría sin recuerdos de lo sucedido, porque un hombre nunca tiene memoria. Esto decepcionaría un poco a las chicas, pero no perderían la esperanza, pues sabían que había funcionado, y significaba que pronto volverían a ver a su amado fundador. Ahora regresaríamos con el grupo de Reito, quienes ya estarían en aguas chinas, donde él trataría de entablar una pequeña charla con Kuroda, quien estaría preocupándose por su hermana, que habían dejado atrás. Además de esto, Reito le preguntaría del por qué era que había decidido acompañarlos, a lo que ésta respondería que ella era su agente, y no debía de separarse de él. Pero justo antes de que le diera su verdadera razón, serían interrumpidos por Elisa, quien pediría hablar con Reito a solas, y así interrumpiría su momento de posible declaración. Ya a solas, estos hablarían un poco, además de decir que no podría acapararlo para ella sola, pues él era uno de los pocos hombres en el mundo, y eso lo hacía valioso. Y después tocarían el tema de hacer el sin respeto justo cuando todo ya hubiera acabado, a lo que nuestro buen princeso reaccionaría diciendo que si es lo que decía en serio, a lo que Elisa solo respondería que él era un idiota. Y en esta ocasión dejaré hasta aquí el video, ya que lo que se viene realmente es un poco intenso, pues el número 3, o sea, este vato, llega a volverse sumamente malévolo, tanto que incluso estoy pensando en hacerle un video, pues la forma en la que llega a cambiar es para analizarse. Pero si les gustaría ver ese video en quizá Facebook, y la continuación de esta historia, apóyame con tu like, y dependiendo de que tanto apoyo tenga este video, haré la siguiente parte. Y bueno, ¿qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Te gustaría que siga narrando lo que pasó después, aunque es un poco turbio, la verdad, hasta yo me esparte tantito. También estoy pensando hacer un video sobre el vato del cual hablé al final, porque es un caso grave. Pero bueno, cualquiera que sea tu decisión, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Deja un buen like si te gustó el video, compártelo en todo el cosmos para seguir haciendo de este un gran canal. Y por supuesto, déjame saber de qué otro anime te gustaría que yo hablara en este buen canal. Sígueme en todas mis redes sociales, como está Facebook, Instagram, y por supuesto, suscríbete a este canal. Lo repito mucho porque debes de suscribirte, ¡suscríbete ya! Y bueno, sin más por agregar, solo me queda decirte que a donde quiera que tú vayas, y donde quiera que tú estés, el cosmos siempre te acompañará, y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!